Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morel y sé que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra Y bien sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla Y bien en esta nueva etapa reiniciamos con nuevo nombre, nuevo banner y todo casi nuevo, a excepción del logo del canal, el logo del canal va a seguir siendo el mismo Pero hemos vuelto más fuertes que nunca, quería hacer algunos cambios, de hecho van a haber algunas cosas que voy a bajar del canal Los intros se van a cambiar, esto también se los quería comentar, se los voy a comentar así rápidamente Bueno, no es que hayamos tenido más pedos, de hecho no hemos tenido pedos después de lo de CB Televisión Ya saben que pedos tuvimos con esos güeyes, pues bueno, ahorita ya no hemos tenido ningún otro pedo, de hecho ahorita estamos al 100, sin problemas No es que Pasión Roja y Amarilla haya hecho algo, no, 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 en sí quisimos cambiar el nombre Porque queríamos una marca propia, una marca global, algo que pudiéramos manipular como se nos antojase Y no tuviéramos ningún problema, que los de Pasión Roja y Amarilla otra vez empezaran a chingar la madre Que otra vez que esto y que el otro, que no, que esto es mío, que todo lo suyo es mío, no, nada de eso Entonces por eso es que hicimos el cambio de nombre, además de que queremos irnos a lo grande Queremos irnos ya a las grandes ligas y queremos que la directiva de Atlético Morelia nos empiece a reconocer Y cómo vamos a hacer esto si tú buscas en Facebook Pasión Roja y Amarilla a punto M O aunque lo busques así en Facebook y te va a salir primero Pasión Roja y Amarilla y luego te salimos nosotros Lo mismo pasaba en Twitter, en Instagram, ¿no? En Instagram creo que buscabas Pasión Roja y Amarilla Inmediatamente salíamos nosotros, pero al igual que en YouTube, o sea en YouTube buscas Pasión Roja y Amarilla Y salía nuestro canal, al igual que salía en otros lados y así Entonces como empecé a ver este tipo de cosas digo, bueno me voy a hacer el canal Voy a cambiar el nombre del canal a Legión Roja y Amarilla y así no voy a tener ningún problema Y además así vamos a empezar a tener una marca propia, una marca global y algo que es Que en sí no, el otro nombre no tenía derechos de autor Pero así también nos van a empezar a reconocer directiva y otros lados Y tal vez así logremos mejores cosas, ¿no? Entonces, ese es el motivo del cambio Era algo rápido que quería comentarles, pero no es a lo que veníamos En sí, a lo que venimos es a lo siguiente Y es que les traigo información buena, bonita y barata Esto la saqué de un grupo de WhatsApp en el cual yo estoy Se llama Atlético Morelia, se llama, le pusieron al grupo de WhatsApp Bueno, en este grupo de WhatsApp me acaban de compartir esta información Que es bastante relevante, bastante buena Y que podría darnos esperanza, amigos De que sí, nuestro Atlético Morelia en poco tiempo esté en primera división Entonces, a ver, permítanme Bien, entonces, ¿esto de dónde sale? Muy sencillo Bien, buenas noticias para la afición de Atlético Morelia El ascenso podría regresar mucho antes de lo esperado Este lunes se llevó a cabo la audiencia de, por la demanda de Venados, Correcaminos, Leí y Leones Negros Contra la Federación Mexicana de Fútbol Por el caso de la desaparición del ascenso En las próximas semanas se dictará sentencia Y de perder la FemexFood Se podría restaurar el ascenso MX Además de que tendrían que pagar una compensación económica Por daños y prejuicios Y cabe señalar Que esto incluiría todos los equipos actuales de la Liga de Expansión MX Incluso podría ser que Los Coyotes de Tlaxcala Y lo que vendría a ser el equipo Del Tepatitlán FC Tuviesen que descender otra vez A la Liga Premier Porque también se estaría restaurando en la Liga Premier el ascenso Con lo cual Podríamos incluso también hablar de que En un futuro Uno muy lejano El equipo que vendría a ser en este caso El equipo de La Piedad El equipo de Aguacateros El equipo de Zitácuaro Podrían llegar a ascender a Liga de Ascenso MX Y por qué no A Primera División Prácticamente La demanda de estos equipos Busca que todos los equipos Regresen a volver a tener ascenso Y que más aparte En la Primera División Exista el descenso Con lo cual Grupo Salinas Se la pela Porque si ganan los Leones Negros Por cierto Esta reunión Estaba leyendo en otro medio Ahorita les voy a decir el medio En este caso MNCN.com Dice Que la reunión Para definir esto Se estará dando En los siguientes días En el Tribunal del Deporte TAS Prácticamente Bueno La demanda Se está Se está buscando Que se Se recuperen Los estatutos Que marca la FIFA Podría ser Que no se lleve a cabo Pero bueno Esta reunión Se va a llevar a cabo En Suiza Dice que Aproximadamente Este Se llevará a cabo Una ausencia Por la demanda De la desaparición Del ascenso De los clubes Ajá Este De los 5 años Ajá Y dice que Bueno Se llevará a cabo En aproximadamente Dos semanas Entonces Prácticamente Ya Se sabe Que otra vez Va a regresar El ascenso MX Podría regresar Más rápido De lo que se fue Y con esto Nos dejaría Algo único Y es Que en primera división O va a descender Alguien O van a solo Dejar el ascenso Durante Aproximadamente Dos campañas ¿A qué nos referimos Con esto? La Liga MX Se sabía Que tenía El plan De ampliarse A 20 equipos Con lo cual Entonces En la temporada 22-23 Iba a haber Un ascenso Y a partir de ahí Iba a haber Dos ascensos Que en este caso Iba a ser El del primero Y el segundo lugar Como algunos Mencionaban O también Podía ser Lo siguiente Que se extendiera Hasta 24 equipos Porque también Existe la intención De que en primera división Existan 24 equipos Y entonces A partir de la temporada 22-23 Iban a empezar a ascender En este caso Supongamos En la 22-23 Asciende Morelia En la 23-24 Asciende Leones Negros En la 24-25 Asciende Este No sé El El Correcaminos Y en la Este En la 25-26 Que es hasta donde Se iba Según a restaurar El ascenso Este Va a llegar A primera división El Mineros De Zacatecas Con esto Ya están conformando Los 24 equipos Los 22 equipos Y más aparte Los siguientes dos años Puede que todavía Decidan mantener Esto de Liga de Expansión Con ascenso O bueno Que todavía Se siga haciendo Ascenso MX Y en este caso Regresaría Pues supongamos Asciende Dorado Si haciendo otro equipo Por ahí Entonces con esto Ya iban a formar Los 24 clubes De la Liga MX Y para la temporada Aproximadamente La temporada Estamos hablando De que Te hubieran faltado Dos clubes más En ascender Que en este caso Es la temporada 26-27 Y la 28-29 Que sería Para conformar Los 24 clubes En la temporada 29-30 Estaría ya Otra vez Restaurándose El descenso Como tal En la Liga MX Con lo cual Cualquier equipo De Primera División Podría regresar A Liga de Ascenso Y viceversa Cualquiera de Ascenso Podría llegar A Primera Pues todo Parece indicar Que no Que quieren Que el descenso Y el ascenso Se restaure Gracias Gracias a Leones Negros Venados Y otros clubes Esto podría ser posible Claro Que la Liga MX Les va a meter La pata Para que no Asciendan Va a ser otra cosa Pero De que se va a restaurar De que se puede restaurar El ascenso Y el descenso Es claro FIFA está Atrás de esto Y también Como vimos Este Y aquí lo mismo Lo dice El Tribunal Arbitral Del Deporte El TAS Entonces están Todos estos Todos estas instituciones Tras de esto Y muy posiblemente Y si todo sale bien Si Va a ganar Los Leones Negros Yucatán Y todos ellos Y otra vez Se va a restaurar El ascenso No sabemos Como vaya a ser Si si vayan A volver a dejar Porque creo que También estaban peleando Que dejaran Que este Porque hoy El mínimo Para ascender Son 20 mil Espectadores En tu estadio Entonces creo que Querían también Quitar eso Porque vemos En la Liga Liga Argentina Incluso creo que En la Liga Española No pasa esto O sea no hay un límite De que tu estadio Tiene que tener tanto O tu estadio Tiene que tener esto Tal vez si embutacado Pero eso es más fácil De poner que Aumentar la capacidad De un estadio O sea Estamos hablando De que tienes que Ampliar un estadio Completo Y pues obviamente Eso es muy complicado Con lo cual Con esto Están buscando eso Que también No se Tenga esto Y que Eso si Tal vez se les pida Solvencia económica Porque De que nos va a servir Un equipo Que va a ascender Y a la temporada Va a descender O un equipo Que se vaya a mantener En primera división Pero al final Vaya a caer En bancarrota Entonces Esos también Estatutos Se van a ver En esta junta Pero muy posiblemente Si y si todo sale bien Esta temporada De la Liga de Expansión Se pueda cancelar Y Se reinicie Como Ascenso MX O a mitad de temporada Se le cambie O a Bueno A cuatro jornadas Prácticamente Cuatro jornadas Cinco jornadas O a mitad de torneo Se le llegue a cambiar El nombre Otra vez A Ascenso MX Que sería lo más Ascenso MX Guardianes 2020 Que sería lo más factible Con lo cual Siento yo Que entonces Atlético Morelia Ahora si Estaría Más obligado A ganar Porque se puede conseguir Su ascenso Esta misma temporada Entonces estaría obligado A salir campeón Esta temporada Y a salir campeón La próxima Salir campeón Este torneo Y el próximo torneo Tanto el Guardianes 2020 Como el Clausura 21 Porque si Morelia No sale campeón En estos dos torneos En alguno Mínimo En alguno De estos dos torneos Valió madres El ascenso Valió madres Porque de que va a servir Que Leones Negros Y todos estos equipos Se echen a la Femes FUT encima Y que más aparte Consigan que el ascenso Se restaure Si al final El pinche Morelia No va a hacer su trabajo Entonces Ahorita Morelia Se pone las pilas O se pone las pilas Puede que ya Se estén jugando Desde ahorita El ascenso Y nosotros Ni en cuenta Cabre Entonces Morelia Ponte las pilas Por favor Este En otras cosas Vea En otras cosas Uno que Que tiene un chingo De información Vea Un buena información Hoy si venimos Con mucha Mucha información Es de que Bueno Morelia Ya hizo oficial A su nuevo fichaje Y es Víctor Milk Eh Milek Milke O no se como se pronuncie Yo supongo que se pronuncia Milk Eh Viene procedente De lo que vendría a ser Los Gallos Blancos Del Querétaro Viene de allá Es un jugador Es un jugador Que ha tenido experiencia En primera división Ha tenido mucha experiencia Ha sido jugador Del Querétaro Un buen tiempo Y ha estado ayudando Jugador joven Viene a suplir A Emanuel Oshbor Por lo cual Es defensa central Entonces Veremos que tal Se le da Posiblemente Debuto En el próximo partido Contra Tapatío Que por cierto Va a ser un partido Complicado Porque ojo También El próximo partido De Atlético Morelia La verdad es que Lo veo complicado Ya lo estarán viendo De todas maneras En nuestro análisis Porque El Tapatío Va a mandar A tres chivas Tres Jugadores Del primer equipo Ok Porque ya sabemos Que Cristian Calderón El Chicote Calderón Y Rona Y este Cisneros Se estarán jugando En este Tapatío FC Van a jugar Entonces Podría dar Complicaciones Y ahora Michel Benítez De los Toros del Celaya Que estaba cedido Pasa Al Tapatío Con lo cual Mañana Atlético Morelia La va a tener Complicadísima Para Este Darle la madre Al Tapatío Entonces Ya mañana Estaremos viendo Cómo se desenvuelve Esto De hecho mañana Vamos a estar Haciendo la previa Al partido Y A mi punto de ver Morelia va Este A tenerla muy complicada Bueno No me queda nada más Que decirles Más que Vivan Bueno No Ya no podemos Esa 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 despedida Quería dar la de Vivan Su pasión Roja y Amarilla Pero ya no Entonces Únanse a la legión Roja y Amarilla Apoyar con todo A Atlético Morelia Y nos vemos Después Tal vez sea en primera O tal vez sea en el ascenso MX Pero nos vemos Después Después Más que